Vamos a entrar ya en un contacto vía Zoom desde Argentina, nos saluda Martín Rapetti para hablar acerca del impacto que han tenido la nueva suspensión de exportaciones cárnicas desde Argentina. Don Martín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Catiusca, para vos y para toda la audiencia de tu programa. Don Martín, queremos que nos hables un poco acerca del impacto que está teniendo nuevamente en Argentina esta ampliación de suspensión que tenemos entendido que se da hasta el mes de octubre en cuanto a las exportaciones cárnicas. Sí, así es. Bueno, vamos a hablar, me dijeron otro día que tenía que corregir, digamos, que en cierta forma no están suspendidas, sino que es suspensión parcial al 50% de las exportaciones hacia China. Diría que lo que está abierto, digamos, es 481, cuota Hilton, COSER y cuota americana y también alguna cuota particular que puede ser como la de Colombia, que es muy chiquita, y creo que alguna otra por ahí. Pero básicamente la afectación, donde teníamos el 74, casi 75% de nuestras exportaciones, que era China, en ese aspecto están restringidas al 50% y como bien dijiste vos, la restricción o la prórroga del decreto fue llevado hasta el 31 de octubre. Nosotros suponemos que esto va a ser ampliado hasta fin de año, porque las elecciones de medio término son en noviembre y van a seguir con el capricho de esta medida, que en cierta forma no ha dado ningún resultado y que en particular ha afectado a todos los eslabones de la cadena y por supuesto también al empleo, al transportista, a todo el mundo. Y creo que prácticamente el único perjudicado acá en este momento es el país porque en cierta forma dejamos de recibir divisas de exportaciones que son tan necesarias. Y como ya lo he repetido varias veces, acá y no lo ha entendido ni el gobierno ni en particular el presidente de la nación, que acá la carne vacuna en cierta forma ha sido complementada por otra o sustituida por otras carnes, o sea, proteína animal, como puede ser carne de pollo o carne de cerdo y eventualmente también carne bovina. Así que en este aspecto podemos decir que la gente no reemplazó la carne vacuna por fideos, por arroz, por tallarines, por pizza, por cualquier otra cosa, sino que proteína animal y para eso quiero agregar de que se siguen comiendo más de 115 kilos de proteína animal. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que más de 100 kilos no es recomendable. Pero bueno, esto es lo que tenemos y este es un poco el comentario rápido que te puedo hacer al respecto de tu pregunta, ¿no? Don Martín, ¿cuáles serían los argumentos que volvieron a dar para volver a realizar esta suspensión, esta extensión, ¿verdad? De suspensión parcial, como bien ya lo dijiste. El argumento reiterativo del gobierno sigue siendo la protección de la mesa de los argentinos, que acá y en cierta forma, por decirte, los productores somos 200 mil, bueno, la cadena podemos ser un millón y medio, dos millones y seguramente el gobierno quiere proteger o amplió a la franja de 6 o 8 millones de consumidores. Pero me parece que se vuelve a equivocar, como te decía anteriormente, así que la afectación en ningún momento sirvió y al contrario. Creo que por más que el gobierno diga que la carne bajó, puede haber bajado en algunos lugares y es cierto, pero también tenemos que agregarle o desagregarle el tema de la inflación. Así que este último mes la inflación ha sido del 2,5% y llevamos interanual el 54%. Así que básicamente tampoco la carne en términos reales bajó. ¿Cómo ha impactado esto en una comparativa haciendo referencia a números de exportación ya basándonos específicamente en el mes de agosto? Seguimos afectados, yo no tengo, estamos al día hoy 14, teóricamente 15, tendría que salir entre hoy y mañana el resumen que tenemos del Instituto del IPCBA, o sea, Instituto de Promoción de la Carne de Vacunas, que lo hemos dilatado un poquitito porque muchos están fijándose los números y bueno, no tenemos el cierre de este mes. Te vuelvo a reiterar, tendría que estar saliendo hoy o esta tarde para saber cómo es la afectación, pero sí sé perfectamente que los colegas, por decirlo de alguna forma, de la industria frigorífica, hoy le han planteado al gobierno que de seguir en esta tesitura ellos no van a respetar el acuerdo de precios y que no van a seguir afectando unos importantes kilos de carne que tenía afectado para ese combo de los siete cortes para los cortes populares. Don Martín, en un contacto pasado vos me comentabas que una de las carnes más consumidas era el corte paramilanesa en Argentina. ¿Cómo están los precios hablando justamente de cortes? Bueno, en términos generales acá, por ahí te voy a hacer mención un poco de lo que hablamos con el presidente de la ARP, Pedro Gali, y me decía la otra vez que no entendía. Y yo te digo que para entendernos a nosotros se nos hace un poco complicado porque tenemos una canasta de monedas, una canasta de retenciones, un montón de medidas restrictivas y la verdad que se hace muy complicado y eso hace referencia a que el dólar aficionado está en 103, pero el dólar paralelo, que en cierta forma que es el que manda en términos generales, está en 185, pero después tenemos el dólar contado con líquido, tenemos el dólar bolsa, tenemos el dólar de exportación carne, tenemos el dólar... Y entonces sí te digo que un corte popular puede salir de 300 a 600 pesos, por ahí vos lo dividís por 100, que es el dólar oficial, y bueno, y te puede dar 3 dólares, pero si lo dividís por el otro te da un dólar y pico, por eso es muy difícil cuando llevarlo a la realidad, porque si hacemos un mix entre el dólar oficial y el dólar paralelo, que puede ser el dólar de comprado más, que es en cierta forma el costo, porque si bien es cierto que cuando nosotros importamos alguna mercadería, por decir un auto, o alguna herramienta, un tractor, viene 60 mil dólares, por decir un ejemplo, con un dólar a 100, 100, para hacerlo redondo, ¿no es cierto? Pero después cuando lo transformamos en pesos, se le ponen los costos, el IVA y el dólar, y termina saliendo con un dólar de 100, 110, 115, entonces termina siendo una cuenta que termina siendo bastante complicada, te lo puedo llevar al término automotor, y un auto acá sale 7 millones de pesos, sería 70 mil dólares, en los dólares una camioneta a Maroc, por decir, en dólares oficiales, pero si lo llevamos al dólar blue, como se dice, o el dólar negro, o el dólar paralelo, y yo 180 te da un poco menos de 40 mil, que es en término, que es el dólar real, no importa si es cabeza grande, cabeza chica, si es el azul, si es el verde o demás, así que para que la gente entienda, en lo nuestro acaban de tener que hacer un curso para poder entender lo que es la economía y cómo es la producción en nuestro bendito país, pero bueno, tenemos que adaptar, y decirte, si me permitiste, quiero comentar que este día martes tuvimos reunión en Buenos Aires, en Palermo, de la Mesa Nacional de las Carnes, conjuntamente con la Mesa de Enlace Nacional, que son las cuatro entidades, para convenir un poco una estrategia después de las elecciones, porque vos seguramente me preguntaste la vez anterior si íbamos a hacer paro de más, y veníamos en idea de hacer un paro de más, pero bueno, en virtud de las elecciones, y cómo salió mal parado el gobierno, el partido del gobierno y demás, y todas las alianzas oficiales, nosotros decidimos, por ahora, adecuarnos y esperar qué es lo que, cómo reacciona el gobierno, hoy se están peleando entre ellos, nosotros quedamos en comunicar mejor, y seguramente respetar también a la Mesa de Enlace como entidad cabecera y representativa también de todas las entidades de la producción, y por otro lado también, seguramente hacer, se está preparando reuniones en plazas, en lugares públicos, para que la gente entienda cómo son los mecanismos de producción, cómo son los costos, y para que se entienda, que es lo que yo a veces te digo, que no puede ser que un kilo de carne acá salga lo mismo que una pizza, o un kilo de helado, o uno está caro, o otro está muy barato, pero después, al segundo término, te puedo decir, una comparación, de un corte acá en la Argentina, en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, y seguimos estando mucho más caro, y no solamente que esté caro o no esté caro, sino también con cuántos kilos de salario, con cuántos pesos de salario puedo comprar, y volvemos a perder también, porque lo que se da, no es solamente que el kilo de carne esté caro, sino que está barato, sino que el poder adquisitivo es muy bajo, entonces, ahí está el problema, y el gobierno no lo quiere entender, es de que quiere seguir bajando, y acá los costos, tenemos una presión tributaria muy alta, y bueno, y el acceso a los sueldos y salarios, son muy bajos, y por ahí ya está el problema, ¿no? Don Martín, antes de cerrar el contacto, me gustaría preguntarte, si ya hay alguna fecha definida, para volver a tratar este tema, y para saber si nuevamente, van a volver a ampliar, esta suspensión parcial, hasta fin de año, como ya lo mencionabas. Te respondo lo último, por ahora, solamente sabemos que la prórroga de las limitaciones a las retenciones, a las exportaciones, están referidas al 31 de octubre, si hay que ver una gran presión por los gobernadores, y los gobiernos provinciales, pidiéndole porque le han ido muy mal en las elecciones de las provincias, prácticamente la mayoría de los 17 estados provinciales, ha ganado la oposición, por amplia mayoría, si bien estos pasos son internas teorías, pero no deja de ser algo representativo, y bueno, eso esperemos que en las elecciones de noviembre, sean parecidas, y el gobierno pueda poder cambiar este tipo de políticas, a pesar de que ellos hablan de modelo, y que hay dos modelos, el modelo de ellos, que aparentemente es el mejor, es muy bueno, hasta ahora los resultados no los hemos visto, y el otro modelo, que era el anterior, o demás, de Macri, siempre echándole la culpa a los cuatro años del gobierno anterior, o sea, del presidente Macri, pero acá los problemas de la Argentina son problemas estructurales que llevan más de 50, 60 años, y que básicamente están dados en el costo a la política, están dados en el gasto público, están dados en el déficit fiscal, y básicamente se ataca a la producción como creyendo que se parte del problema, y creemos nosotros que no somos parte del problema, sino que somos parte de la solución, y referida a medidas, por ahora nosotros no tenemos en cuenta hacer medidas de fuerza, sino medidas que esclarezcan a la opinión pública, y que entiendan que nosotros no somos enemigos, y que no somos formadores de precios, y que la carne y cualquier otro producto, ya sea el pan o demás, los precios que tienen, porque tienen un componente muy importante que son también una carga impositiva, que es más de un tercio, así que también se hace que el gobierno quiere que sacrifiquemos precios, y ellos nunca sacrifican nada, al contrario, lo que te ponen es otro impuesto, o aumenta la carga impositiva, lo demás, así que básicamente nosotros copiamos mal los ejemplos o los resultados que anteriores, don Martín, yo te agradezco muchísimo por toda la información que nos acabas de brindar, seguramente vamos a estar nuevamente en contacto, para actualizar los datos, y actualizar también la situación por la que están atravesando actualmente en Argentina. Desde ya te agradezco que te busque, y permítime darle un saludo también a la gente de la RP, y a la Expo Mariano Roque Alonso, que lamentablemente, en este momento también se está realizando el Prado, y también está terminando Estello, no hemos podido acompañar, después de más de 20 años que nosotros íbamos a todas las exposiciones, y también teníamos reuniones de la Federación de Rurales del Mercosur, lamentablemente, si bien podemos tener salidas por avión, no tenemos salida terrestre, yo estoy a 600 kilómetros de ahí de ustedes, de Asunción, estoy acá en Curzucuatiá, sur de Corrientes, y lamentablemente, para entrar solamente se puede salir o entrar con avión, y solamente con vuelos restringidos, con fechas limitadas, y bueno, a Uruguay pasa lo mismo, podemos salir, pero para entrar tenemos que volver por Buenos Aires, con PCR, y tenemos que hacer una cuarentena de 12 días, así que lamentablemente, también esto nos complica muchísimo, y lamentamos no poder acompañarle, así que le mandamos un saludo, y que sea una exitosa exposición, con las restricciones y los cuidados, porque me parece que tenemos que seguir cuidándonos. Gracias Don Martín, seguramente en una próxima oportunidad, podemos volver a tener la visita de todos ustedes, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Muchas gracias Cateuco, y un saludo a todos tus oyentes.